Vamos allá, lo hacemos a nivel de bachata del sur, bachata sureña, Luis Miguel de la Margue, Daniel Segura, una y una, vamos allá, que rico, que se escuche en Azua, que se escuche en el sur entero, vamos a esto, arranca Luis Miguel de la Margue, quédate ahí, toma. Cada vez que yo te veo, quiero decirte mami, que contigo empieza mi vida, y se termina sin ti, no notas que ya no tanto, que como yo antes cantabas, que tu pecho era mi voz, y tu cuerpo mi guitarra, tu boca mi inspiración, y tu amor mi pentagrama, tu no ves que estoy cantando, y se me olvidan las palabras, y es que no ves, que mi melodía se acaba, los músicos están tocando, pero yo no oigo nada, y es que no ves, que mi melodía se acaba. Solo que estoy borracho ya, vamos a beber lo que tú quieras, que yo estoy bebiendo aquí ya, vamos a esto, manda la nota, ahí está Nicole, la boca chula mía, personal, está el doctor Elvis, mío, saludos, DJ Choco. Oye, como suena esa vaina, oh my God. Y ya sigue, la guitarra que tiene mambo, oye como suena esa cremosa, ahí. Bachata Sureña, vamos allá, disfruta. No notas que ya no canto, como yo antes cantabas, que tu pecho era mi voz, y tu cuerpo mi guitarra, tu boca mi inspiración, y tu amor mi pentagrama, tú no ves que estoy cantando, y se me olvidan las palabras, y es que no ves, que mi melodía se acaba, los músicos están tocando, pero yo no oigo nada, y es que no ves, que mi melodía se acaba. Daniel Segura ahora, vamos a esto, ¿te acuerdas de esta? Se está bebiendo de todo con esta bachata, vamos allá, con este mix. Un saludo especial para Cristian Mañaná, Cristian Mañaná allá en San José de Ocoa, Sabana Larga, Cristian. Quédate con él, para que tu piel ya no brille en mi vida, para no dudar, al oírte hablar, todas tus mentiras. Quédate con él, mala mujer ya no brille en mi vida, para no dudar, que mucho te quise, te quería, amor compartido, dudaste conmigo, y con él. Hoy eres mía, mañana él es tuyo, y al otro día, no sabes de quién, ya sé cómo eres, puedo callar, que de ayer no tiene sentido, amor compartido, amor compartido, amor entre tres. Quédate con él, para que tu piel ya no brille en mi vida, para no dudar, al oírte hablar, todas tus mentiras. Quédate con él, mala mujer ya no brille en mi vida, para no dudar, que mucho te quise, te quería. A la gente de Tamayo allá, a la gente del sur, vamos allá. Que tú seas feliz, y que a él no le pase todo lo que me pasó a mí. Abosadora. Toma. Buscándote. Patamayo. Gracias, Cristian Mañaná, vi este señor cantando en vivo, muy duro. Gracias, Cristian Mañaná, la gente dura mía, personal. Ocoa. Daniel. Buscándote. Buscándote. J.J.M., mío. Yo sé cómo eres, eres una fiera, que amarra a cualquiera. Jugaste conmigo, con él hiciste lo mismo, mala mujer. Contra eso te amaba, tú te burlabas, de todo este amor. Que seas feliz, me alegro por ti, y doy gracia a Dios que de tu vida salí. Sigue tu camino, que yo sigo el mío, pobre de él. Que le pasará, lo mismo que a mí, yo sé que vas a sufrir. Quédate con él, para que tu piel ya no brille en mi vida. Para no dudar, al oírte hablar, todas tus mentiras. Quédate con él, mala mujer, ya no brille en mi vida. Para no dudar, al oírte hablar, todas tus mentiras. El peluche. Mío, seguimos con Luis Miguel de la Marga, maestro. Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella. Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero. Pero cuánto romo y cerveza se bebió hoy con esta bachata, oh my God. Pero qué clásico. Libureña. Toma. Bachata sureña. Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella. Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero. Pero mi mente guarda un amargo recuerdo, de aquella noche cuando mis ojos la vieron. Que en brazo de otro, se burlaba, de lo que yo le prometí. No le importó, cuánto la amaba, que ella era todo para mí. Y ahora me pide, que regrese, y olvide todo lo que vi. Pero aunque sufra, yo no puedo, aquel engaño vive en mí. Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar, porque si la perdono conmigo vuelve a jugar. Y yo no juego con nadie, ay no, 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 mis sentimientos son puros. Cuando yo quiero, me entrego, ay sí, 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 y nunca escondo lo que llevo dentro. Y quien dijo que no, es que soy yo, el tumba abrido de nuevo, es Miguel de la Madre. Ven, vamos a pagar la cuenta. Ah no, yo te transfiero, paga tú este cohete. Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella. Cuando pasa por mi lado, me muero, por decirle que todavía la quiero. Pero mi mente guarda un amargo recuerdo, de aquella noche cuando mis ojos la vieron. Se burlaba, de lo que yo le prometí. No le importó, cuánto la amaba, que ella era todo para mí. Y ahora me pide, que regrese, y olvide todo lo que vi. Pero aunque sufra, yo no puedo, aquel engaño vive en mí. Por eso aunque yo sufro, no la puedo perdonar. Porque si la perdono, conmigo vuelve a jugar. Por eso aunque yo sufro, no la puedo perdonar. Porque si la perdono, conmigo vuelve a jugar. Y yo no juego con nadie, ay no, no, no. Mis sentimientos son puros. Te la dejo entero, cambio de una vez, vamos a hacerlo breve entonces. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que? Y nunca escondo lo que llevo dentro. Dentro. Y te cuelga de esta, Vanessa, toma. Llegó Vanessa con el pelo recortado, y de su estilo está muy enamorada, de su belleza, de su cuerpo sin igual. Pero la gente no para de criticar, que Vanessa de una vez se fue a bailar, que perfumada se puso bien sencilla, para decirle con su aroma a esos que hablan, que se mueran de envidia. ¿Qué pasa con la belleza de esta niña enamorada? Porque la gente ahora la encuentran rara, traviesa que de amor no sabe nada. Pero sus travesuras son sanas, traviesa que de amor no sabe nada. Está Robert en el cercano, mía personal, Robert. La belleza son sanas, ella decidió gobernarse temprano, cruzamos las raras, su cuerpo tatuado, pensó que Vanessa no es la primera. La gente de Barahona, mía personal, la gente de Aswa, San Juan de la Maguana, el cercano, Vanín. Vanessa está enamorada, y le dan lo mismo que la encuentren rara. Está pasando a maná, está pasando a maná, no va a ver porque estoy borracho ya. Bella, 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 para mí ella sigue siendo bella, y bella, 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 bella como una estrella. Se está bebiendo... Se está bebiendo aroma aquí, aquí hay una chelcha de carajo. Te están diciendo que no es angelical, que por la calle siempre anda perfumada. Decidida, que no le da mente a nada, que Vanessa es una desordenada. ¿Qué pasa con la belleza de esa niña enamorada? Porque la gente ahora la encuentra rara. Traviesa que de amor no sabe nada, pero sus travesuras son sanas. Una cerveza, camarera, amor no sabe nada, pero sus travesuras son sanas. No borracho de aquí ahora. Esa de los muchachos es la preferida, pues hay que dejarla que viva su vida. Se siente feliz, no vive para nadie, está enamorada, llena de alegría. Para mí ella sigue siendo bella, 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 bella como una estrella. Luis Miguel de la Marguez, seguimos, vamos subiendo. Disfrútala. La gente de España, la gente de Francia, mi personal allá. DJ Tombi. Mira mami. Ya se acabó lo bonito, ya no hay pasión en nuestra habitación, solo hay frío. Ya no queda nada lindo, aquel amor que sentíamos los dos se ha perdido. Ahora la soledad se sienta a hablar conmigo y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. Ahora la soledad se sienta a hablar conmigo y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. Todo lo bonito se esfumó y solo queda dolor aquí en mi pecho. Todo lo lindo se fue y no me siento bien si no te tengo. Solo queda dolor y solo queda dolor aquí en mi pecho. Todo lo lindo se fue y no me siento bien si no te tengo. Ahí está el compadre, el compadre de Jonathan Music, DJ JM, compadre. Me gustan las bachatitas, sí, bien chévere. Bachata del Sur, Bachata Sureña, DJ Choco. Disfrútala. Bebe romo, bebe cerveza, hasta triculi, lo que tú quieras. Yo estoy bebiendo de todo aquí. El único DJ que nos roba motor. Ahora la soledad se sienta a hablar conmigo y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. Ahora la soledad se sienta a hablar conmigo y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. Todo lo bonito se fue y solo queda dolor aquí en mi pecho. Todo lo lindo se fue y no me siento bien si no te tengo. Solo queda dolor y mi corazón hoy está desecho. Murió la pasión y nuestra ilusión que se está perdiendo. Todo lo bonito se escomó y solo queda dolor aquí en mi pecho. Todo lo lindo se fue y no me siento bien si no te tengo. Televistín negro, mío personal, agente de Baní, Matanza. Ahí está, ahí está Isaura de Aswa. Si no te tengo. Eso, toma. 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 sí. Sí, que Daniel la despedida de Daniel, Daniel Segura. Vete ya mami. Yo sentí que me besaste con una desquiciada Como cuando se ama También sentí que todo era mentira Que era una despedida porque no me quería ya Y al hacer el amor sin compasión Dijiste cuánto lo amas No tuviste piedad Cristian es loco con este bachatero Ha hecho como cuatro cumpleaños con él A mí me tocó ir a este, al último de ahora Hace una semana Allá en San José de Ocoa Sabana Larga En Libia's Hawk Ranch Toma mami Vete ya En ti no hay amor Por este hombre Anoche al hacer el amor Mencionaste su nombre Vete ya En ti no hay amor Te cansaste muy pronto Yo te amé Te juro voy a sufrir Pero que seas feliz Y ayer te vi ¿Cómo? Te vi tan desesperada Que hasta cuando me besaste De rabia lloraste Si tú no sabes querer 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 Para que me ilusionaste Para que me enamoraste Para que me enamoraste Para hacerme un infeliz Dile a ese Que me enamoraste muy pronto Yo te amé Te juro voy a sufrir Pero que seas feliz Vendiendo el sueño a uno Vendiendo el sueño a uno Toma Daniel Piscándote A quemar ropa Vete ya En ti no hay amor Por este hombre Anoche al hacer el amor Mencionaste su nombre Vete ya En ti no hay amor Te cansaste muy pronto Yo te amé Te juro voy a sufrir Pero que seas feliz Enterita Sigue Luis Miguel Ahí Ese le gusta a Maggi Mía personal a Maggi Toma ¿Cuánto tiempo Maggi? Manda la nota Ando cobrando mi cuarto Que me lepa que me pague Ya lo sabe Ando cobrando Toma Una y una Yo solo quiero Tenerte de amigo Niña comprendes Lo que yo te digo Que no quiero Dañar tu camino Si Cuando te veo Siempre me enloqueces Con tu mirada Siempre me extremeces Pero no puedo Yo hablarte de amor Pero espera que Pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña ¿De qué? De solo trece años De trece años De trece años Niña Te ojos azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? Toma, toma Toma Mío personal Toma Pa' Caldón Allá pa'l sur La sabana llegó Allá El once de Azoa La peluchita Y la fresita Por ahí Estando Jersey Ahora Mía personal Karen Los DJ de Azo A mí en personal Todos Saludos Ey José Moreno Soy yo Luis Miguel de la madre Elía el Moreno El Mario de Yanni Oye esa guitarra Dios mío Ahí está la gente de Agua Iguazú Allá en el cercado Mío personal Agua Iguazú La mejor calidad Sí No puedo negar Que yo a ti te quiero Porque tú eres mi tesoro Mañadero Cuando te veo Me siento feliz Pero espera que Pase el tiempo Futuro es de tus manos Porque eres solo una niña ¿De cuánto? De solo trece años De trece años De trece años Semilla De unos azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? 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 Ella vive de su cuerpo y a cualquiera se lo presta Por un vaso de cerveza y apenas tiene trece Dice que no teme a nada, ni a la muerte, ni a una bala Que en billar nadie le gana, que no le hace falta nada Que con su cuerpo y su belleza de frescura Consigue lo que quieres A sus padres para nada le ha valido aconsejar a esa niña Que ha dejado hasta la escuela ¿Y qué será que le está pasando a ella? Si tan de repente Ha sufrido bastante, le echa la culpa a sus padres Por lo aceptarle a un amor Amor que no convenía Pero saben que hizo ella cuando su amor encontró ¿Con quién? Con otra Se tiraba a la calle, no oye consejos de nadie La nena ya se perdió También Dice su vida amargada, de aquí estando enamorada Quemaron su corazón Y está loca Y él está loca Raiza Buscándote Raiza, mía calipa Caminando por el barrio Va prendiendo un cigarrillo Todo el mundo se pregunta ¿Qué le habrá pasado a ella? A esa niña que iba también en su escuela No sé qué pasó En una disco Allí sentada muy temprano La muerte la sorprendió Justamente una bala perdida Que nadie supo de dónde salió Pobre niña Niña desafortunada Que de nada te llevaba De repente De ti solo ha quedado De la frontera Juan Santiago allá Toma Esta canción La ha sufrido bastante Le echa la culpa a sus padres Por no aceptarle un amor Amor que no convenía Pero saben qué hizo ella Cuando su amor encontró Con otra Se tiraba a la calle No oye consejos de nadie La nena ya se perdió Vive su vida amargada Ya que estando enamorada Quedaron su corazón Y está loca Y está loca Que la ha sufrido bastante Le echa la culpa a sus padres Por no aceptarle un amor Amor que no convenía Pero saben qué hizo ella Cuando su amor encontró Con otra Con otra Se tiraba a la calle No oye consejos de nadie La nena ya se perdió Bianca Uy Vive su vida amargada Ya que estando enamorada Quedaron su corazón Y está loca Y él Y está loca Una y una Dice Miguel de la Marguer Daniel Segura Cuando tú tengo yo Ella te dice O te dejan visto No te dice nada Cuando tú tienes cuarto Hola perdido Este cohete Somos gemelos pequeños Y quedamos huérfanos Oh my God Machata Nuestra madre se murió El día en que nacimos Nos criamos con un tío De esos que son necios Que no te dejan tranquilo Ni siquiera un momento Hoy tenemos veinte años Y vivimos solos Yo trabajo para ella Y ella solo estudia Estoy en la universidad Estudiando derecho Y yo me siento orgulloso De la hermana que tengo No sé por qué en esta vida Nada es perfecto Estoy un poco asustado Y tengo un mal presentimiento Madrecita querida Cuida a mi hermanita Porque hay mucha delincuencia Y ella está solita Son las doce de la noche Y mi hermana aún no ha regresado a casa Voy corriendo a buscarla Veo un grupo de gente Y digo que pasa Y me dicen Que en el suelo Hay detendidas dos muchachas Fueron violadas Y asesinadas Y la gente dice Que no ha visto nada Y una de esas chicas Era mi hermana Menuda tragedia La que está pasando Ahora la gente No se salva ni estudiando Tú vives con un sueño Y no lo terminas Porque los delincuentes Te quitan la vida Ahora ese chico No tiene familia Porque le arrancaron Lo que él más quería Vivía todo el día Y la noche llorando Tratando de tomarse la justicia En su mano En su mano La justicia No, no, no lo puedo creer Que una de esas chicas Era mi hermana Tráeme hielo Marifel, corre Yo lo que estoy borracho aquí Oh my God Pero cuánta bachata dura Luis Miguel de la Magia Y yo que me iba Pero me voy a quedar Oja, tú tengo ya Tú tengo ya Y ya te dejen vistos Todos los días Desde que tú tienes cuarto Te dice Hola perdido Que tú andas montado Ahora La policía no tiene ninguna pista Porque nadie ha visto nada Como siempre Otro caso que se queda Sin resolver Que una de esas chicas Era mi hermana Son las doce De la noche Y mi hermana Aún no ha regresado A casa No, esto no puede ser Que una de esas chicas Era mi hermana Su vida cambió Y él desapareció Y en todos los rincones Una muerte dejó Y tú le vas a cruzar Y tú le vas a cruzar Y te voy por la calle Y te voy a encontrar Y no pide detalles El chamo mío, mío No pide detalles Bachata del Sur Eso Luis Miguel de la Marga Daniel Segura Luis Miguel de la Marga Así mismo Cuánto talento En estos dos montros Montro a montro Wow, wow Hey Ahí está Daniel Segura Seguimos Ahora que falta Roma y cerveza aquí Falta la Juca Pensé Que después de dejarme Tú no ibas a buscarme Que no ibas a extrañarme Más Pero ahora Pero qué bachata Dios mío Todo es diferente Ahí va, mamá Cambiaste de repente Y no eres la misma El black chocolate, mío Chiquita Que una vez prometió Entregarme para siempre Su amor Su corazón Chiquita Te fuiste sin pensarlo Llevándote de comentarios Para olvidarme Ahora dime Que ella tiene otro amor Y que te trata mejor Que yo Y apuesto que no No, no, no Claro que no Eres la misma Ahora dime A quién vas a olvidar Quién te amó Quién te supo valorar Como yo Ahora dime Que ella tiene otro amor Y que te trata mejor Que yo Y apuesto que no No, no, no No eres la misma Es Daniel Jamás Se la estoy dejando entera Porque aquí están Fajao bailando Esta gente Esto en vivo Vamos allá Es que no me tienen paciencia Es que no La experiencia no se improvisa El que come callado Come como siete veces O las veces que quiera Vamos allá Conozco que fui Ansioso por ti Buscando tu cuerpo Cuántas noches De amor y ternura De pasión y locura Entre tú y yo Ahí está la tóxica Patricia El Federico Entregarme para siempre Y apuesto que no No, no, no No eres la misma Ahora dime Quién vas a olvidar Quién te amó Quién te supo valorar Como yo Ahora dime Que ella tiene otro amor Y que te trata mejor que yo Y voy a mí que no No, no, no No eres la misma Te pusiste a lo que hay Yo que te daba Diez mil pesos Para ir para el salón Él anda contigo Con un motor ahí Calibrando Eso es lo que le gusta a ella Llegó la amiga mía A la banquera Esa mujer Se te fue el sistema Que llegaste Oh my God Viva la banquera Hombre Que mandan pilas de recarga Luz amarilla Era una linda niña Y a sus quince años Parecía una flor Eran sus ojos Como dos luceros Que dejaban preso Cualquier corazón Y yo que me iba Que bachata Como todos tenía sus defectos Quiso hacer su vida A su voluntad No escuchaba consejos De nadie Incluyendo a sus padres Siempre le ignoró Se enojaba Si la regañaba Se creyó muy sana Luisa María Y una tarde Sin que lo supieran Decidió marcharse A la gran ciudad Recolló lo poco que tenía Y se marchó María Sin mirar atrás Y se fue En busca De mejor vida Y se fue En busca De libertad Y se fue En busca De mejor vida Y se fue Profesor En busca De libertad Esto le gusta David Modelo Toma David Modelo Toma Toma Al Palmar de Ocoa Esa villa Faya Hacer fiesta Nos fuimos Ey Ey La gente de La gente de La gente de Higüey Santiago Losar Carrizo Mío personal También San Francisco Herrera Mancanagua El millón Piantini Que lo que Y a pronto se da cuenta Que las cosas No eran Como ella pensó Al poco tiempo Se ve sin dinero Y la pobre María No sabe Qué hacer Y como no sabe hacer De nada Terminó en la puerta De un cabaret Donde vende Todos sus encantos Como era muy linda Le iba muy bien Luisa María ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Luisa María ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pasa el tiempo Y Luisa María Ya no es una niña Es toda una mujer No se acuerda Ella de su familia Y a pesar de todo Se siente feliz Y su madre Mirando hacia el cielo A Dios solo le pide Que cuide su hija Luisa María No se daba cuenta Que poquito a poco Se le va la vida Hasta que llegaron Los problemas Y decide hacerse Una revisión Luisa María ¿Cómo? Gran sorpresa Se llevó Luisa María Gran sorpresa Se llevó Dile Daniel Dile, dile Dile Este combinado ¿Qué va? Cuando gorda es primera Yo no soy loco ¿No? En la arena La hice mi mujer Cuando está la luna llena Más yo quiero a esa mujer Como un lobo enamorado Obsesionado Por su querer Dice Mujer de la noche Matamayo Que me roba la vida Ya no puedo seguir Separado de ti Que ironía la mía Mujer de la noche Que no entiende reproche ¿Hasta cuándo tendré Que esperar la mujer Que me niega su querer? Apúntala a un nazi Toma Uy Yeah Ah Alfa y Omega Smartphone Ahí en el cercano Mío y personal Allá Ahí está Ey Oliver Oliver Familia Mambito ahí Venta de todo tipo de celulares Preparación de todo tipo de celulares También vamos allá Alfa y Omega Smartphone En el cercano La Ucel aquí Isabela aquí al frente A Uteza La Ucel La U Toma Patricia Toma Soy esclavo de tu vida De tu mirada Y tu corazón Soy guerrero de la noche Prisionero del amor Y aunque la gente se oponga Vida mía Defiendo nuestro amor Mira Mujer de la noche Que me roba la vida Ya no puedo seguir Separado de ti Que ironía la mía Mujer de la noche Que no entiende reproche Se acabó esto Tráeme otro Hoy no tendré Que ser Que me roba Que me niega su querer Díselo Luis Miguel Con R así Al sur Luis Miguel de la Marque Daniel Segura Una y una Eso le gusta a Rosaura A mí personal Rosaura la boca chula También Igual que Nicole Al boca chula J.J.M. Necesito tiempo Para amar Un chimpa Que mande la nota Porque a tu lado El mundo es bello Necesito un sol Que alumbre más Súbala más Súbala más No siento el bajo Ahí Y saber que tú No eres un sueño Y el pasado triste Olvidaré Para ti será Mi pensamiento La gente de Brisa Que son todos sureños Por ahí Panas de gloria Solará Brisa del Este Para allá Cuando yo te diga Lo que siento ¿Cómo le dice? Ey Cuánto tiempo Yo te busqué Mucho tiempo Yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza Mi amor Mi fe Yo las pongo Ante tus pies Porque en ti Ha renacido El qué El amor El amor El amor El amor Daniel Tomás Pasarán los años Y será Nuestro amor Como la primavera El de Jaina ¿Qué es lo que es? Una poesía Sin final Y serás feliz Aunque no quieras Mi pasado triste Olvidaré Para ti será Mi pensamiento Mi pensamiento Para abajo mundo Donde se baila bien Bachata Es lo que es De gloria Solará Ey Cuando yo te diga Lo que siento Cuánto tiempo Yo te busqué Mucho tiempo Yo te esperé Y ahora Y ahora que a mi lado Estás Vivo la vida Mi esperanza Mi amor Mi fe Yo las pongo Ante tus pies Porque en ti Ha renacido El amor El amor El amor Y sigue El mapo caliente Con el Luis Miguel de la Marga Y ahí en Bonao Gui Palero Suena lindo Suena longazo Muy duros Ey Pa 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 Ey Pa 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 Ey Cuánto tiempo Yo te busqué Mucho tiempo Yo te esperé Y ahora que a mi lado Estás Vivo la vida Mi esperanza Mi amor Mi fe Yo las pongo Ante tus pies Ella no quería un pedazo No, ella la quería enterita Era Así, toma Toma, toma Mami La bachata Ey El amor Seguimos con Daniel Ey Una y una Toma Le damos una hora Una hora Quedan pal de bachatica más Ey Mira Te presumo Te presumo Porque un verdadero amor nunca se esconde Te presumo, mami Es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo Como que cocina buenísimo esa Es para mí un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Boca chula Ey Te presumo Porque eres para mí toda una reina Ay, María Me fascina El saber que tú me quieres y deseas Te presumo Como un loco te menciono todo el día Darlene Inclusividades Darlene Inclusividades Darlene Inclusividades Darlene Inclusividades Mía Para que en el mundo sepan que eres mía Ahí está Darlene Inclusividades Ropa para caballeros y niños Es que te quiero, mi chico Ropa para damas, caballeros y niños Ahí está Darlene Inclusividades Mía Y yo que me iba Pero me voy a quedar Te presumo Aunque la verdad pareces muñequita Andes como andes Nada te lo quita Y me siento Poderoso Como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Mira Te presumo Porque eres para mí toda una reina Me fascina El saber que tú me quieres y deseas Te presumo Te presumo Como un loco te menciono todo el día Te presumo Para que en el mundo sepan que eres mía Carolina Carolina, mi amor Carolina Te presumo La Fical La Fical Porque eres para mí toda una reina Activa a la gente de mi team Activa a la gente de mi team Sigue Luis Miguel de la Margue Ahora con trompeta Evolucionando Evolucionando Los tiempos de Unicum Toma Elizabeth Toma Mami Y la chama Mira Estuve En cada foro de su piel Pero no estoy Está con él Y es lo que cuenta Elizabeth Catherine Oh my God Esa chama La gordita sexy esa Maldita Estúpida Yo que estuve Y fui el primer conquistador En esta tierra Donde el sol gritó Te amo Cuando uno quiere No lo quieren Qué vaina Un tramo Una bloqueada Le voy a dar a esa Y a mí la lección Asimilar Ojalá y coja piojo Que no estuve Cuando más debía Cuando ella quería Sentirse mujer No estuve Pero estaba loco Por volverla a ver No estuve Cuando quería darle Para qué buscarle Justificación Ramón Ramón Estuve en su cuerpo Fuera De su corazón Vámonos para la finca Ramón A comer mucho Mucho mango Allí en Baní A comer chivo Chivo Picante Felicidades Los que están de cumpleaños Por ahí Felicidades Don Forgetti Luis Gil Mar El tubo Abríos Estuve Estuve a punto De matar Pero busqué En mi corazón Y ya había muerto Dominga No lo deas ro de noche JM No Cierto y de verdad Dame eso a mí Pero no le dio Felicidad Es que no estuve Cuando más Se veía Cuando ella Quería Sentirse Mujer No estuve Pero estaba Loco Por volverla a ver No estuve Cuando quería Darle Para qué Buscarle Justificación Estuve En su cuerpo Fuera De su corazón Se me están acabando La bachasta ya Que no estuve Cuando más Debía Cuando ella Quería Sentirse Mujer No estuve Pero estaba Loco Por volverla a ver No estuve Cuando quería Darle Para qué Buscarle Justificación Estuve En su cuerpo Fuera De su corazón Estuve En su cuerpo Fuera De qué De su corazón De rodillas Te pido Te ruego Te digo Que regreses Conmigo Que no te olvidaron Que te extraño Wow, qué bachata Otra más De Luis Miguel de la Marga Y dos más De Daniel Segura Para cerrar De rodillas Te pido Gracias mi gente I love you La bachata Suena como si fuera en vivo Suena bien Pero bien Uy Ahí está la gente De Colinas Ranch Colinas Ranch Ahí está La potra Emily Las pequeñitas Bachata del Sur Sureña Toma Ey Qué ganas Estoy pagando Ay El haber traicionado El amor Que me dabas Por una locura Qué estúpido Fui Dami Toma La aventura El modelo Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento Sincero Hoy vengo A pedirte perdón Dice De rodillas De rodillas te pido Te ruego Te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extraña mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches te advierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Le estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar El doctor labreo Allá en New Jersey Que se lleva Es pa' allá Pa' Nueva York Esa vaina pa' allá Los Estados Unidos Que se yo Si en el Brom New Jersey Boston Allá en Massachusetts Lawrence Eso es todo lo mismo Como el sur El sur Es todo lo mismo pa' allá Yo soy sureño Ey Luis Miguel De la Marga El Tumba Abríos Pa' el cercao J Choco Pero que pampo Tiene esta bachata Ahí Pa' Con cachimbo Con cachimbo mío No hay No, no No, no Oriel Toma Oriel Uy Ay, 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 ay Felicidades Uy Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego Te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar Esta bachata te suena bueno Oh my God Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Tráeme hielo, chama Yasmín Tráeme hielo O Edimar No importa Cualquiera Con Marifel no Marifel no Con Marifel no hay vida Eso El chamo Wilmen Alexandra Alexandra Me lo voy a llamar a todas Pompi y ay pi Pompi y ay pi Ey Ja, ja, ja Ey Me lo voy a llamar a todas Pompi y ay pi Pompi y ay pi Ey, 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 ey Tapa, pili y pi Sí Con esto cerramos, mi gente Gracias por el apoyo Esto es lo nuevo de Daniel Segura Daniel Segura Lo nuevo de Daniel Segura Lo canta Alajazán Merengue Suavecito ahí Esto es de Daniel Segura Vente mano Con esto cerramos Gracias Daniel muy duro Te quiero pila Matando a la calle Daniel Segura Ahí está Como le hago Donde se piden las mujeres con tus ojos A quien le encargo a alguien que quite mis antojos Y que al besarla como tú Me vuelva loco Con quien te olvido Muah Si yo he venido a esta vida solo a amarte Si usted se piden las mujeres con tus ojos Si usted va a publicar algo para venderlo en Facebook Evelyn Mila Te quiero pila Si yo he venido a la calle Si yo he venido a esta vida solo a amarte Y estaría yo he venido a la calle Buscándote Buscándote